Bienvenidos a Destino Turismo, un podcast de entrevistas en el que participarán diferentes profesionales del sector en sus distintos ámbitos, desde cadenas de hoteles a destinos o a instituciones internacionales dedicadas a la investigación en materia de turismo. Queremos acercaros a esas personas que día a día están ligadas con el ámbito turístico y nos pueden dar las claves para entenderlo y fijarnos en su modelo a la hora de escuchar sus distintas acciones. En este primer podcast nos vamos a trasladar al TIS, al Tourist Innovation Summit, que se celebra en Sevilla y que tiene como objetivo ayudar a la industria del turismo y los viajes a enfrentar todos estos desafíos a corto y largo plazo. Sevilla volverá a coger tres días de clases magistrales donde se van a ir subiendo al escenario casos de éxito y en donde la digitalización y la innovación serán el debate principal y se presentarán muchas soluciones a la industria del turismo para abordar los desafíos con los que se encuentra. En este podcast vamos a conocer el caso de Concept Hotel Group de la mano de Diego Calvo, su CEO y cofundador de ese grupo hotelero que ejerce su labor en Ibiza. Sus hoteles tienen características especiales y todos ellos forman parte de una historia de la que los clientes al entrar por sus puertas pueden formar parte. Cuéntanos estos seis, ahora son siete hoteles creo en Ibiza ya, el concepto que tienen porque la verdad que creo que es innovador dentro de lo que conocemos. He visto que eso, que hacías distinción entre grupo y cadena hotelera y cómo es Concept Hotel Group. Muy bien, bueno, primero de todo muchísimas gracias por la invitación y bueno, os cuento un poco. Al final Concept Hotel Group nace en el año 2013 ya con la intención de que sea un grupo de hoteles. De hecho, el primer año ya junto con mi socio Talent Planets ya registramos lo que era el nombre comercial del grupo también, concepto del grupo, porque nuestra idea era la de crear un grupo de marcas hoteleras que cada una tuviera su personalidad. Bueno, la verdad es que pillamos un poco esa ola que hubo en Ibiza cuando se estaba pasando también de todo el tipo de turismo más con tu operación clásica también a un nuevo tipo de turismo donde se empezaron a reformar hoteles. Entonces cogimos un poco esa ola y quisimos hacer las cosas un poco a nuestra manera de forma de que marcáramos un poco la diferencia y fuéramos a contrar corriente un poco de lo que se venía haciendo tanto por lo que era la arquitectura y el diseño de los hoteles como por el contenido que íbamos a ofrecer. Y bueno, la verdad que tuvimos la suerte que nos fue muy bien y fuimos abriendo un hotel al año hasta que bueno, todo esto del COVID nos frenó un poco y ahora hemos vuelto a ponernos en marcha algunos proyectos. De hecho, tenemos una obra en marcha que es la obra del Hotel Gran Paradiso y bueno, básicamente son hoteles que me gusta llamarlos conceptuales, matemáticos, porque al final el concepto convive con un interiorismo con bastante personalidad, pero el cliente, por ejemplo, que va a alojarse a un hotel y no se siente identificado con el concepto, puede pasar igualmente una fantástica estancia. De hecho, por ejemplo, tenemos el Hotel Dorado, que es un hotel donde cada una de las habitaciones rinde tributo a una canción que ha sido disco de oro. Bueno, muy poca gente le gusta la música, no le gusta la música, pero si a alguien no le gusta un poco el rollo y tal, pues igualmente tú entras allí y tienes una arquitectura y un interiorismo muy chulo y muy veraniego y muy apetecible. Pero lo que hacemos con el concepto es fortalecer un poco lo que es la marca. Y al final sí que eso me gusta mucho el trabajo que hemos hecho en el aspecto de crear marcas, por eso lo de grupo y no cadena, porque creamos marcas individuales con mucha personalidad, sino es un conjunto de marcas las que forman el grupo y no el hecho de haber hecho el esfuerzo para crear una marca y después repetirla, como hacen más lo que son en un momento dado las cadenas. Y bueno, han sido hoteles ya en total y luego tampoco tenemos mucho tiempo para que entre en detalle a cada una de ellas, pero básicamente pues están, lo que sí que puedo para resumir es decir que los hoteles tienen un poco de una de nuestras pasiones, de alguna de nuestras pasiones, ya sea el arte, la música, el diseño, el cine, la moda. Entonces hay algún hotel que es, por ejemplo, Paradiso es más arte o Dorado es más música o ahora Gran Paradiso es más cine. Entonces, dependiendo de tal, sí que luego con Mítico, que es la marca que tenemos para entrar en ciudad, ahí sí que van a ser los cinco pilares juntos. Nada, estupendo. Y creo que, bueno, eso además, esa innovación, ese diseño y este concepto, además, fue premiado también, bueno, en 2021 en los Horeca New Business Model AdWords, eso como un modelo de innovación de todos los hoteles, ¿no? De Hotel Concept Group, que creo que esto pues era algo que te diga, pues, se está haciendo bien, ¿no? Pues esa innovación está premiada. Sí, bueno, siempre todos los premios, pues, oye, está guay que te reconozcan el trabajo y más cuando estás haciendo algo que está totalmente identificado con tu forma de ver las cosas y con tu, incluso con tu forma de vida. Total, total, total. Bueno, pues a ver si eso, con más, cada vez que vayáis creciendo, pues a ver si hay más más reconocimientos de este tipo, ¿no? Que siempre vienen bien y siempre, y siempre, pues eso, es algo que da, pues, una, da alegría y te conforta, ¿no? Total. ¿Cómo es de importante? Porque sé que en el TIS vas a dar unas charlas relacionadas, pues, con branding y con marketing digital y demás. Y, en este sentido, ¿cómo es de importante ese elemento diferenciador dentro del sector turístico? Y, sobre todo, el sector hotelero. Bueno, en nuestro caso mucho es lo que nos representa, ¿no? Sí que, por un lado, haré un keynote un poco más enfocado a lo que es, lo que hacemos para crear las marcas, ¿no? O sea, ¿cuál es todo, cómo es todo ese proceso desde que encontramos el edificio hasta que abre y le damos vida, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco todo ese recorrido desde que creamos ese, encontramos el edificio, creamos ese briefing conceptual donde en ese briefing ya mostramos cómo queremos que sea el hotel en cuanto a look y cómo queremos que sea ese hotel en cuanto a concepto, ¿no? El volver un poquito, pues, todos los pasos desde que estamos en el proceso de obra, terminamos, abrimos el hotel, le damos contenido. Y, bueno, mostraré un poco todo lo que es todo ese desarrollo. Y, bueno, y luego sí que he estado ahí también invitado a algún par de mesas más. Y, bueno, vamos a soltar un poco del rollo de todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, que al final nosotros lo que pretendemos es hacer sobre todo las cosas a nuestra manera, ¿no? De hecho, hay una diapositiva de las que muestro, que es de un libro que leí de Chip Conley, que se llama Rebel Rules, que es el hacer un poco el negocio a tu manera, ¿no? Es decir, obviamente, pues, hay muchas cosas que requieren un orden y un control y demás, pero que luego al final, pues, darle un poco todo ese twist al final a tu forma de hacer las cosas para desmarcarte un poco de lo que hacen los demás y de esa forma, pues, que tus marcas, pues, sean más fuertes en el mercado, más reconocidas y, al final, pues, bueno, un poco todo el tema de la diferenciación, pero no solo la diferenciación en el producto, sino la diferenciación también en cómo hacer esos productos, ¿no? No solo ya en el resultado. Y, bueno, principalmente un poco eso, que es un poco nuestro fuerte y siempre, pues, un poco todo lo que venimos, de hecho, me orgullece ver un poco la evolución también de las marcas, que al final siempre hemos ido, en cada producto hemos tenido que superarnos, ¿no? Porque al final la expectativa ya estaba creada del anterior hotel y era como, hostia, ahora el próximo hotel vamos a tener que superar al anterior, ¿no? Un poco ese reto es como, hace que nos mantenga, nos mantengamos vivos en el día a día para poder ser, pues, superarnos cada vez a nosotros mismos, ¿no? Una y otra vez. Y, sobre todo, si mirar lo que hace el de al lado, ¿no? Que eso es, ni en la gestión comercial que hacemos con los precios, ni en la gestión de producto, nunca intentamos, obviamente, pues, yo también me he inspirado en personalidades hoteleras que ha habido en los tiempos, pues, soy muy fan de Ian Sharger, el fundador de Estudio 54, me gusta lo que ha hecho, pues, Andrés Ara y Iván París con los hoteles Amur. O sea, me he fijado en gente, pero al final, a efectos de lo que es la creación de las marcas hoteleras y del contenido que hacemos y tal, intentamos totalmente romper moldes y no hacer lo que hacen de al lado, ¿no? Porque ahora se ponga de moda en los hoteles ciertas cosas, nosotros no nos ponemos a hacerlo. De hecho, hay una de las cosas que hacemos, que está muy guay, que es lo que llamamos elemento rompedor, que es que en todos los hoteles nos gusta, bueno, está ocurrido en los tres últimos, pero ya es como algo que queremos que ya se quede, que es pensar en una idea que cuando venga el cliente al hotel y lo vea, diga, guas, tú en un hotel que, pues, que había un jacuzzi dentro de un Cadillac o había una capilla donde te podías casar o había una habitación acristallada en el lobby que podías dormir gratis una noche. Esos detalles, ¿no?, que al final, ¿por qué no, no?, ¿por qué no hacerlo? El shock que trae el usuario del hotel hay en shock total, ¿no?, un elemento que les deje totalmente noqueados. Esa es un poco la idea. Estupendo, pues, eso, en el TIS estarás el 10 de noviembre, que ya es, eso, pasado mañana, pues, eso, a las 10 y media y a las 12, pues, con dos charlas que lo tenemos aquí apuntado, eso sobre innovación y contenido hotelero. Y hay una muy interesante, la segunda de las 12, que se titula la innovación hotelera, no entiende tamaños, que es un poco también lo que hablábamos del set, dar el sello a cada cosa, poner el alma, el twist, ¿no?, muy importante. Además, bueno, vuestros hoteles, al tener todos estos tipos de características tan fijas, tienen un público objetivo también muy delimitado, un público que le gusta la música, que le gusta el cine, que le gusta el diseño. También es importante un poco buscar ese público, ese... Al final, es un público que consigues por lo que transmites, ¿no?, y comunicando de una manera y creando unos puntos de una manera y con un diseño y con un contenido, etc., pues, al final, ese es el público que es en el que estamos interesados, el que acaba viniendo a alojarse en tus hoteles, ¿no? Sobre todo, pues, eso, la verdad que es bastante variado también en cuanto a nacionalidades, porque es muy internacional, sobre todo en muchas de las principales ciudades un poco europeas, sobre todo, Londres, Berlín, Milán, etc., un poco... Y ese tipo de público, pues, eso, interesa un poco más, si no vamos a llamarlo, cosmopolita, no sé cómo titularlo, ¿no?, pero, pues, gente, pues, eso, que las cosas que nosotros hacemos, pues, son las cosas que a ellos también le volan, ¿no?, un poco así, ¿no?, y que vienen y que se sienten un poco parte y que, al final, pues, hoy en día, pues, también con todo el mundo de las redes sociales, pues, que les gusta enseñar dónde están, divirtiéndose. Sí, divirtiéndose, total. Así como para acabar con este primer tema, ¿cómo crees que será el turismo del futuro, después, además, de esta pandemia, después de todo lo que ha pasado, si cambiará un poco la forma de viajar, la forma de tener, pues, el sector hotelero? Bueno, yo creo que, a ver, que el público, o sea, el turista, el cliente, o sea, se va a volver con todo esto también mucho más exigente por varios motivos, ¿no? Uno de ellos también va a ser, como al final, la deuda que hemos asumido y por todo lo que, pues, todo el tema también ahora de los abastecimientos, materia prima y demás, que todo al final está subiendo tanto que, luego, al final, los costes suben, los precios de venta también van a subir. Entonces, eso va a hacer que el cliente va a pagar más porque yo creo que el turismo va a continuar siempre, siempre que se pueda viajar, porque, al final, es una necesidad de la gente que tiene que disponer de ocio en su vida y, entonces, como va a pagar más, pues, también será más exigente. Y, luego, también, que el mundo hotelero está sufriendo, está evolucionando tanto, ¿no? O sea, yo creo que todavía faltan muchísimo por hacerse porque hay, se tienen que, me gustaría que se pudiera llegar a arriesgar más con muchas cosas y que no fuera tan tradicional y conservador, pero sí que es verdad que las marcas y los grupos, pues, están evolucionando muchísimo y están cada día, pues, creando nuevas marcas para todo el tema de la segmentación y todos estos temas y, bueno, yo creo que el turismo va a seguir habiendo, el cliente va a caer más exigente y va a hacer, pues, que los hoteleros, pues, nos tengamos que poner todavía mucho más las pilas para cumplir con las necesidades de todo, ¿no? O sea, que, bueno, es un poco así. Bueno, adaptándose un poco también a lo que venga, ¿no? A las circunstancias que vengan y a los cambios de mentalidad. Claro, el ser humano tenemos, hemos demostrado en todo este periodo, tenemos tanta capacidad para podernos adaptarnos a lo que sea. Sí, en verdad, sí, totalmente. Que no se iba a decir que podríamos aguantar lo que hemos aguantado hasta ahora, igual lo que viene, que no lo sabemos. Y ya, para terminar de la entrevista y ya, pues, seguirte en el TIS y visitar, visitar, eso, que visiten tu página web si quieren conocer más también, o la web de Hotel Concept Group, de Concept Hotel Group. Y nada, solo que nos recomiendes, ya que somos radio viajera, no sé si, bueno, supongo que habrás viajado un montón, pues, que nos recomiendes una película y un disco, ya que eres tú, ya que te tenemos aquí como amante de las películas y las discas, pues, como las recomiendes. ¡Qué guay! Esta es la pregunta que me gusta más, ¿eh? Claro. Película, os recomendaría, pues, bueno, Amor a quema ropa, por ejemplo, es una de mis películas favoritas. De hecho, tengo muchos individuos a esa peli y, de hecho, compré, no sé si es que yo colecciono camisas también, western y hawaianas, y compré la camisa western roja que lleva Patricia Arquette en el momento que va en el Cadillac y tal, la compré en una subastilla y tal, porque me pareció un detalle brutalísimo, ¿no? Y una buena pieza para la colección. Y luego, en cuanto a disco, ¿te refieres a una canción o a un álbum? Un álbum, un álbum porque así, eso, para que se lo pongan los oyentes que escuchen la entrevista. Bueno, que iba, bueno, antes que lo tenía aquí, voy a recomendar Tunnel of Love de Bruce Springsteen, que es para mí el álbum más romántico que tiene Bruce y yo soy un romántico. Estupendo. Pues el de Tunnel of Love. Tengo por aquí varios en las oficinas que también están geniales. Este, el de National Skyline de Bob Dylan, es una maravilla. O este Fulish Bill Hayworth también de Ross Stewart. Bueno, te sacaría más, pero... Bueno, bueno, no, sí, está claro que yo creo que vengo a los hoteles de mi misa de concepto hotel y además no hay duda de que sois amantes de los discos, de la buena música y del cine. Claro que sí. Y en vinilo mejor. Ah, bueno, claro. Eso ya es música romántica de toda la vida. Pues nada, muchísimas gracias, Diego, fundador y CEO de Concept Hotel Group. Y que vaya todo bien por Sevilla, por el TIS. Muchas gracias. Y nada, os seguiremos. Os esperamos por aquí también por Ibiza un día. Eso es. Pues gracias. Un saludo. Hasta luego.